Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y con placer lo que pida la piel Creo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El raivén de tus caderas quiero sentir Dime sexo con ropa, baby, let's go Mami, you wanna dance floor Y let me, aunque violemos la ley Así Que el baile nos existe Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar